Hola, soy Marta Zamora y tengo el privilegio una vez más de estar con ustedes leyendo en Leo Luego Existo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hoy vamos a leer textos, cuentos de Felipe Garrido. Felipe, quiero decirte que estoy tan orgullosa de ti porque recuerdo nuestra juventud. ¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas cuando empezabas a escribir? Pues yo sí me acuerdo. Y te has convertido en una personalidad y un orgullo para nuestro país. Y me da mucho gusto. Así que vamos a escuchar de tu libro Conjuros, algunos cuentos. Conjuro primero. De una inscripción en la arena, abandonada al viento. Te convoco y te condeno a que no pueda cerrar los ojos sin verme, abrir los labios sin llamarme, saciar la sed sin sentir en tu boca la mía, tocar tu cuerpo sin creer que me acaricias, doblar una esquina sin la esperanza de hallarme, alzar el teléfono sin oír en mi voz tu nombre, abrir un libro sin leer estas palabras, porque el único amor que me hace falta es el tuyo. Y lo necesito de esta manera desmesurada en que yo... Sombreros. Mi abuela era una dama, él le dijo, incapaz de salir a la calle sin guantes y sombrero. Tenía gustos muy personales y era imposible regalarle algo que le gustara. Ahora que vino a México, me atreví a darle un sombrero. Me dijo que le encantaba, pero siguió poniéndose el que había traído. Tres días después, la convencí de que fuéramos a cambiarlo por uno que deberas le agradar. Ya ni me acuerdo a dónde la llevé, pero había montones, y eso que ya habían dejado de usarse. Mi abuela comenzó a probárselos. Siete, ocho, diez sombreros fueron y vinieron, y la independienta empezó a impacientarse porque mi abuela se los ponía. Modelaba frente a los espejos y decía cosas como, si estuviera un poquito más levantado de aquí o uno tendría el rosa más oscuro, ninguno le gustaba. Hasta que tomó uno, se lo encajó, volteó a mirarse, ladeó la cabeza, se volvió de espaldas y se lo vio y la cara se le iluminó. Me lo llevo, dijo, y soltamos la carcajada. Ese era su sombrero con el que había llegado. La mujer del manto. Iban, pues, les digo, porque sucedió muchas veces, midiéndole con la vista la cintura tras la mujer del manto. Y, llegados a la alameda, allí donde parece que se acaba el pueblo, donde comienza a oírse el rumor ese que dicen que es de la cañada, luego se atrevían a darle alcance y la llamaban o apoyaban una mano en su hombro. Apenas ella se volvía, algunos al momento morían y otros quedaban largo tiempo, sin conciencia, y otros menos alcanzaban a salir corriendo, tropezándose, huyendo a gatas y gemían como perros zapaleados. Y a lo que parece, hubo un solo uno, según se cuenta, por estos rumbos. Y parece que no era de por aquí, de tierra caliente, sino que venía de fuera como tantos. por eso de las fiestas y que tuvo ánimos de hablarle y aún parece que, pero, yo no estaba allí para verlo. Le rodeó el talle con el brazo y le clavó la mirada y quiso besarle la boca descarnada. Pero lo que pasó entonces es otra historia. San Frutos. Y esta está dedicada para José Luis Martínez, que todos ustedes ya saben quién es. Muy importante en la historia de las letras de México también. En la tercera capilla se venera a San Frutos. lo identifican los pies descalzos, la cabeza tonsurada, el cuerpo rebordete, la escarcela vacía, la mirada de muchos días sin comer, sobre todo los libros bajo el manto. Es fama antigua que protege a quienes en caso de necesidad extrema se ven precisados a seguir a seguir su ejemplo y se sustraen con riesgo de sus personas y su fama. Libros que no pueden pagar. Se recomienda en tales ocasiones ofrecer al santo un novenario que se cumplirá de rodillas, sosteniendo en los brazos abiertos el fruto de su intercesión. Un modo eficaz de profeciar su gracia es olvidar algún texto piadoso en el altar. Mucho se discutió en el pasado qué libro se esconde. Una vieja opinión irreverente y deliciosa sostiene que están todos en blanco porque Sanfrutos no sabía leer. San Sardirán una talla en hueso diminuta y hace tiempo desaparecida es la única imagen conocida de San Sardirán. Muestra a un hombre hermoso y robusto bien armado coronado por un sol y con un garrote en las manos. Es fama vieja que el santo vivía desnudo en una caverna de donde expulso al demonio. Los ángeles lo premiaron y premiaron su velicosa piedad con una aureola flamígera que le permitía alumbrarse bajo tierra. En otros tiempos solía discutirse con santa intransigencia qué argumento logró el exorcismo los bastonazos o la oración. Hoy en día ese detalle ha perdido importancia. Se discute en cambio si el ermitaño se sustentaba con los frutos de un almendro o si una hurraca avisada le llevaba pan. venerado en vida por mujeres impacientes San Sardirán es importante ahora más bien para buscadores de tesoros espeleólogos mineros y otros aventureros subterráneos que se ven tentados por apariciones lucuriosas. la miniatura en hueso o no es decirlo disimulaba la ostentosa habilidad del ermita con elegante pudor. sean buenos sean buenos sean buenos sean buenos nos dice mamá con voz de ángel y nos tapa hasta las narices nos revuelve el cabello nos cubre de besos nos hace cosquillas en la panza nos cierra la boca con sus dedos fríos no hagan ruido dice no se levante no vayan a pelear y vuelve a apretarnos las sábanas puestito alrededor del cuerpo vuelve a besarnos a sacudirnos la cabeza huele a suspirar huele a perfume mamá tiene los párpados brillantes una blosa de encaje una falda negra y larga que le marca la cintura la miro cuando se aparta oigo como clava los tacones en el piso la miro cuando se vuelve la puerta y con un gesto nos pone quietos veo como uno de sus dedos largos con la uña de caramelo se arrastra por la pared hasta encontrar el apagador la luz la luz que guardan mis ojos me deja ciego luego veo la ventana con las cortinas de selva veo el bulto de mi hermano en la otra cama veo la lámpara oigo la llave que nos echa mamá la oigo moverse afuera caminar de lugar alguna silla poner un disco sacar vasos o platos o ceniceros oigo en la calle un camión que pasa luego siento como llega el elevador y una voz que no conozco y la risa de mamá espejo como todos los días me asomo al espejo miro la frente de plata o de luna o de asomio miro los pómulos salientes brillantes pintados en franjas de verde y azul los labios finos firmes oscuros los dientes y la lengua se insinúan las largas hermosas reducientes orejas la piel de las mejillas tornasolada compuesta por hileras de escamas metálicas los cabellos ensortijados las ojeras escarlata las cejas al rate las pestañas caprichosamente trenzadas miro sobre todo los ojos que me miran la superficie blanca y hemisférica la red púrpura de las venas el iris de cobre en el hueco de la pupila miro la frente de plata los pómulos salientes los labios finos los dientes y la lengua y las largas orejas me conozco sé que esta es mi máscara que se encuentre detrás eso lo olvidé bramillete la puerta se cerró a sus espaldas sin violencia Joaquín Armenta sintió que no debía volver los ojos alzó la cara y recibió la brisa nocturna el tráfico era intenso del otro lado de la calle lo llamaban el parque y la laguna esperó con el pensamiento vacío cuando el semáforo le dio paso sacó las manos de los bolsillos en la orilla del parque sentada en la calle una mujer vendía flores tenía unos ramitos tristones atados con cáñamo extendidos en unas hojas de periódico los rociaba con agua que tomaba de un bote y le boteaba las manos pequeñas y suaves Joaquín Armenta se acuplilló para elegir uno no aceptó el cambio que la mujer le tendía la noche era nublada y caliente Joaquín Armenta echó a caminar por el sendero de piedra bola y sintió como empezaba a sudar de vez en cuando lo enjugaba la brisa árboles enormes e invisibles lo cubrían con un murmullo perfumado apoyadas en las columnas de la pérgola las parejas conversaban o se lesaban Joaquín Armenta las veía de rebojo con envidia llegó hasta el toro de bronce y lo rodeó sin mirarlo inició el regreso con la sensación de que había caminado demasiado a prisa más adelante se detuvo y quiso serenarse se sentó en el pretil con las piernas colgando hacia la laguna una garza insomne cruzó por enfrente remontando el vuelo como si quisiera pasar por encima del mirador él advirtió el peso levisimo de las flores aflojó un poco la mano y las dejó caer no te duermas antes de que recojan las bandejas me guardo todo lo que me gusta los cubiertos de plástico los sobres de azúcar de crema y de sal papá gruñe cuando le pido la mantequilla pero mamá que va en medio me pasa el cuerno que no se comió luego se llevan todo con un ruido como de fiesta y cada quien levanta la mesita que lleva enfrente mamá sujeta la mía porque yo no puedo prenderla en el respaldo de la muchacha que va adelante si quiero asomarme por la ventana veo mi cara desvelada con los ojos bien abiertos porque no debo dormir duérmete dice mamá y bosteza échate un sueñito así el tiempo pasa más a prisa hay una agitación de frazadas de gente que se acomoda en los asientos retina los espaldos apoya la cabeza en cojines o contra los compañeros luego todo queda a oscuras la ventana es un hueco que ya no refleja ni deja ver nada si me inclino hacia la izquierda un poco sobre el brazo de mamá y miro entre los respaldos de mi frente veo allá adelante unos conos luminosos que bajan del techo quiero encender el mío pero mamá me detiene vas a despertar a la gente ya duérmete si me inclino hacia la derecha veo recargada en la ventanilla de la fila que sigue la cabeza de una muchacha puedo ir a respirar como respiran los que duermen puedo oír también el ruido de los motores más que un ruido es como un temblor que me deja sordo las voces suenan como como si vinieran de más lejos de otro lugar de otro día cierro los ojos y me doblo hacia la ventana como como si durmiera con los puños apretados luego papá que va en el pasillo comienza a roncar mamá lo mueve un poco pero después se olvida y se acomoda sube las piernas al asiento recarga la cabeza en el hombro de papá abro los ojos veo en la penumbra los bultos de los respaldos tengo sueño pero sé que no debo dormir me arrodillo en el asiento y vuelvo la vista hacia atrás la quietud me asusta me pongo de puntas y miro hacia el frente todos duermen unos de otros doblados torcidos como muñecos dios mío pienso con horror dios mío me digo mientras hablo desesperado los ojos para que no vayan a cerrarse si yo también me duermo ¿quién va a sostener el avión? una mariposa un día una mariposa que veía bailar a las muchachas en la feria de Acatlán quiso probar esa manera de sentirse viva y fue a pedirle a San Pascual que le hiciera el milagro de vestirla de fiesta de darle un par de trenzas y cuerpo de doncella y el santo que estaba de buen humor le concedió el prodigio sin hacerse mucho del rogar lleva a la plaza pues la mariposa y todos los jóvenes en cuanto la vieron hicieron a un lado sus parejas y no quisieron otra cosa que bailar con ella la mariposa nunca se había visto tan asediada tan admirada tan acasajada y como a veces sucede con las muchachas que no saben llevar a cuesta su lindura comenzó a engreírse y no quiso bailar con nadie hasta que el santo que ese día estaba de veras de buen humor decidió que hacía falta darle una lección comenzaron entonces a brotarle las alas pues aunque tuviera cuerpo de doncella y trenzas y estuviera vestida de fiesta seguía siendo una mariposa hasta que no tuvo más remedio que salir volando el santo leí luego dijo anacarda sin alzar la vista el precioso canto del santo sallal un monte probó abandona su santuario y emprende camino para buscarlo transcurren vientos lluvias amaneceres y lunas el bienaventurado cruza el país de los hombres con cola y hocico de perro duerme en el bosque de los árboles y lira pero en un descuido bebe de la poza dormida pierde el sentero y a las vueltas del tiempo olvida no solamente el propósito de su viaje sino ¿de dónde viene? ¿quién es él? en la selva tenebrosa las frondas se aprietan de tal forma que debe extender las manos para no tropezar y en ese momento lejos de desesperarse el hombre santo aprieta el paso pues sabe que su destino estará seguro solo si lo abandona en manos del otro ¿encuentra el sayal? Anacarda no me contestó nunca sin prisa y sin pausa como un árbol inmenso fue creciendo mi amor hundía las raíces extendía ávidamente el follaje se cuajaba de flores y lo menos que quise hacer fue dedicarte la vida llevarte puesta como un amuleto tocado por tu mirada arder en llamas no desear otro abrigo que tu sombra estaba dispuesto a cambiarlo todo para caminar a tu lado para nunca te lo creí bueno pues hemos llegado al final que bueno que estamos juntos una vez más y seguramente les gustaron estos cuentos de Felipe Garrido espero que consigan su libro es uno de muchísimos que tiene y que lean de él es multipremiado es un orgullo para nosotros en nuestro país este libro se llama Conjuros síganos leyendo en Leo luego existe del Instituto Nacional de Bellas Artes hasta pronto Gobierno de México